Mala Belén y Jaqueline Ojo Si te hubieras oído cuando te rogaba migajas de amor Si te hubieras quedado para no acojarme a ese triste dolor Por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron y todo te di Fue tan grande, tan fuerte mi herida, el vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida, pero no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mi, demasiado tarde para ti O no hueles que hay otro perfume que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi, demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo y dejaste un anochecer Lo hubo otra mujer Juan Ponce, Diego Barroca ¿Cómo están? Si me hubieras pensado, me hubieras llorado cuando te perdí Ni me hubiera quedado pensando en tu nombre sin tenerte a ti Fue tan grande, tan fuerte mi herida, el vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida, pero no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mi, demasiado tarde para ti O no hueles que hay otro perfume que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi, demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo, el lugar que era tuyo y dejaste un anochecer Lo hubo otra mujer Demasiado tarde has vuelto a mi, demasiado tarde para ti O no hueles que hay otro perfume que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi, demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo y dejaste un anochecer Lo hubo otra mujer El lugar que era tuyo, el lugar que era tuyo y dejaste un anochecer El lugar que era tuyo, el lugar que era tuyo, el lugar que era tuyo, el lugar que era tuyo y dejaste un anochecer El lugar que era tuyo, el lugar que era tuyo, el lugar que era tuyo, el lugar que era tuyo y dejaste un anochecer